El llamado muy especial a la sociedad de que la persona con discapacidad buscamos la manera de surgir adelante, de hacer nuestra vida social y pues de vez en cuando uno se siente como menospreciado o esa cierta discriminación. Somos personas humanas que de una u otra forma quedamos en discapacidad, no porque quisimos sino por errores de la guerra. Y el llamado pues es a que nos sigan apoyando y colaborando porque pues yo era un caminante, desafortunadamente queda así ya hace muchos años y no, tenemos que seguir trabajando con conciencia y lograr que no haya más víctimas por el conflicto armado y que logremos ser una sociedad muy íntegra para nuestra sociedad en general y bueno, la paz, la paz, que es que la paz es para todos, no para mí ni para el presidente, para todo Colombia. ¡Suscríbete al canal! Felices de haber decidido hacer parte de este proceso organizativo, hace 90 días decidimos hacer parte de la organización de todo este evento gigantesco que es presta tu pierna, remángate, vamos a correr 11 kilómetros contra las minas antipersonal y lo más importante es que es Bogotá capital de la paz, capital del posconflicto y de la reconciliación. ¡Qué alegría ver 4.000 espaldas, 4.000 espaldas de 4.000 bogotanas y bogotanos que estamos diciendo que Bogotá es la capital de la paz! Aquí hemos unido muchísimos esfuerzos para hacer posible esta carrera 11K, estos 11 kilómetros que correremos a favor de las víctimas de las minas antipersonas, pero esto en sí es una denuncia contra las minas antipersonas y es sobre todo un llamado, un clamor de todos los ciudadanos a que se supere la guerra que ha traído consigo tantas víctimas, entre ellas víctimas de las minas antipersonas. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana